Y hazme una lista de todo lo que te faltó, mija Y cierro pa' el acero A veces no salen bien Todas las cosas A veces tú lo haces bien Y te equivocas No sé por qué la vida es así No sé por qué no es fácil que seas feliz Me resigné, renuncio al amor No soy feliz ¿Qué te faltó? ¿En qué fallé? Dímelo, dímelo ¿Qué te faltó? ¿En qué fallé? Dímelo, dímelo Si yo lo único que hice fue amarte Siempre te quise ver feliz ¿Qué te faltó? ¿En qué fallé? Dímelo, dímelo No solo fui el que fallé Tú también fallaste Lo debes reconocer Que también te equivocaste No solo el muerto y tú es mío Pues tú también lo mataste No vengo a pelear contigo Tampoco hacerte reclamos Solo vengo a agradecerte Lo feliz que fui contigo Lo feliz que fui contigo Hoy ya tengo otro cariño Estás escuchando ¿Para qué me haces desprecios? Si se nota que me quieres Ya no te hagas más la mardir Que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan Que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar Yo los dejo y que averigües No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Si es un delito el querer Merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber De tu edad Si te amé con solo verte Tal vez no es el momento Tal vez todo a su tiempo Pero lo que por ti siento No lo puedo traer adentro Necesito que lo sepas Necesito que lo entiendas Que yo no quiero jugar Con tu amor No mi amor Para mi eres mi reina Tal vez no me creas Lo que por ti estoy sintiendo Tal vez no me creas Que para mi no es un juego Tal vez si me dieras la oportunidad Te darías cuenta Tal vez si me dieras la oportunidad Te darías cuenta De que no quiero contigo jugar Para mi eres mi reina Ay, mija Que la quieres chiquitita Hermosa, preciosa Era mi corazón ranchero ¡Ja, ja, ja! Hay caminos que son diferentes Como el que tu y yo tomamos En la vida unas veces se pierde Y otras veces también ganamos Para mi tu serás importante Muchas veces quedó comprobado Para ti fui como una aventura Y hoy me siento como algo tirado Solo quiero que lleves en mente Que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías ¿Por qué me besabas? Si no me querías Porque a mi lado estabas Te hubieras ido desde antes Para que yo no llorara No pensaba enamorarme Pero te conocí Estaba decepcionado Por un amor que perdí Todavía tengo presente El primer día que te vi Sentí ganas de besarte Sentí ganas de vivir Ya verás como te hago feliz Ya verás como te hago feliz Pues voy a vivir Solo para ti Ya verás como te hago feliz Todas mis caricias serán para ti Ya verás como te hago feliz Hagamos un pacto Quiero ser de ti Ya verás como te hago feliz Yo te lo aseguro Mi vida, mi cielo Que todo lo que haga Será para ti Y tú nomás ponme a prueba, mija Y si no te cumplo Hasta el nombre de aquí Tu chiquitita Ay, qué bonito se escucha Cuando me dices, mi amor Qué palabras tan bonitas Salen de tu corazón Ay, qué bonito Qué bonito es el amor Ay, mi amorcito Tú eres mi más grande amor No más me llevo pensando Cómo hacerte más feliz Somos uno para el otro Quiero estar cerca de ti Ay, qué bonito Qué bonito es el amor Ay, mi amorcito Tú eres mi más grande amor